El chavo fresa, güey Ya ves que esos güeyes Hablan como que traen media papa en el hocico Pero caliente la papa Inténtenlo un día Agarren media papa caliente Métas en la boca y tratan de hablar Así hablan Y son cibernéticos Qué onda, güey, qué pecs El otro día me asomé por la window Y ya te virus Que te estabas escáner Y escáner los webs ¿Y qué? ¿Viste mi Macintosh? Dijo, no, era una Microsoft ¿Pero qué tal el disco duro? Pues mucha pantalla Pero se te cayó el sistema ¿Pero viste el mouse? Sí, chiquito y inalámbrico ¿Pero qué tal toco las teclas? ¿Sabes qué? Checa tu email, güey Cómprate una compu y minimízate Pues cómprate un bosque y piérdete Pues cómete una goma y bórrate Pues me tapo un ojo Me tapo el otro y nada que ver Pues me tapo una bubi Me tapo la otra y no mames Pues me agarro una pierna Me agarro la otra y caigo mal Pues me tapo una pompa y me tapo la otra Y no hay pedo Así hablan esos güeyes Imagínate el chavo presa Llega con su papi Y le dice Papi, préstame una luz Y la nave para ir con los cuadernos al Reven Y el papi le puso cara de juat Así como No te entiendo Órale Que si me prestas una luz O sea, unos devaluados Y la nave, o sea, el carro Para ir con los cuadernos O sea, a mis cuates Al Reven O sea, a un antro No te entiendo Me he gastado millones de pesos en tu educación Y ahora me sales hablando con esa jerga popular Dije jerga popular Además nosotros tan cristianos que somos ¿Has ido a misa? ¿A dónde? ¿A misa? No, pues esa disco no la conozco A la iglesia Órale Yo pensé que a mis agarres No A la iglesia Órale Es donde están esas cúpulas Grandotas Con unas campanotas Que talán, talán Ándale, mijo Allí No, pues la neca no he ido Pues vas Vienes y me platicas ¿Qué te pareció? Y entonces sí te presto dinero y mi coche Para que vayas con tus amigos al Reventón Como dices tú Órale, si igual y no alcanzo Y ahí va Hora y media después regresó Bien prendido Papi, qué buena onda En serio Esto de la misa está padriuris Te gustó Y se me encantó Al principio no te crees Yo sacado de onda Como no traía para el cover Dije, qué onda Cómo le voy a hacer para entrar No Pero rápidamente pensé ¿Quién no conoce a los Corcuera Y Rivadeneira? Me acerqué hasta las puertas ¿Qué padres puertas tienen papi? Labradas al alto relieve Sobre madera Nubes, ángeles, soles, relámpagos Padrísimos Y ya sé por qué son tan grandes las puertas ¿Por qué? Para que entre el altísimo Ahí se va a caer Hijo Por favor Espera papi Como no estaba el de los cover Pegadito a la pared Como que los muertos me hablaban Me colé acá Que me cuelo Y que no les pago el cover Ya estaba adentro Dije, qué onda A ver si hay una mesa Papi, no había mesas Puras sillas Y las sillas eran comunitarias Como para diez Al principio la gente sacada de onda No sé si era el arete La greña, el persin Y digo persin Porque se persinan Pero después bien solidarios Me dijeron Acomódalo ahí, déjalo caer Y lo tiré con él Mientras acá atrás de nosotros Y arriba de un balcón Se hallaba una calandría Cantando su dolor Ah, no sé si es una canción Arriba de un balcón Unos chavos sacaron sus guitarras Y empezaron con una música de relax Que tirin, tin, tin Papi, era padrísimo Porque era una serenata Pero al revés O sea, del balcón para abajo Qué cool, ¿no? Y la música estaba tan padrío Y es que me dieron ganas De empezar a cantar esa canción Que dice En un mundo de michelada Que del cielo caigo un cartón Un clamato para la cruda Con caldito de camarón Picosita la birria Unas tortas ahogadas Para aflojar las guasanas Y unas carnes Hasta unas jericayas No sabes qué buenísima Y sabes qué, papi Yo creo que los chavos del coro Eran ecologistas Ecologistas, sí Para todo cantaban Ozono en el cielo Qué bueno Y en eso que aparece El mero machín El mero machín, papi Yo creo que era el mero machín Porque traía micrófono Y organizaba Todo lo que se tenía que hacer Se viste padrísimo, ¿eh? Traía una guayabera Manga larga Desde aquí hasta el suelo Y encima de la guayabera Un zarape como de saltillo Pero bordado tipo yucateco Padrísimo Y que empieza a platicarnos Que la buena onda Que hay que amarnos Los unos con los otros Y yo le dije Chincue, machincue Yes Y que empieza a platicarnos De un cuate de él De pelo largo Que bien buena onda Que puro amor y paz Y que había otro cuate De ellos dos Que era piloto ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio Que era piloto Que primero se lavaba las manos Por esto de la influenza Por esto del COVID Y agarraba su avión Y se pintaba de colores Por todos lados Y que nos ponía a hacer aerobics Y que párense Y que siéntense Y que híquense Papi, que dinámica tan padre ores Él ordenaba Y todo el mundo obedecíamos Pero al mismo tiempo Aquello parecía coreografía De caballo dorado Parado, sentado, cincado 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 Papi, estamos en plena coreografía De los aerobics Y a mí que me llama Profundísimamente La atención Un cuate de este lado Sentado en el baño A ver, espérame Sentado en el baño Papi Yo creo que estaba Enfermisimísimo Se la pasó toda La misa Sentado en el baño Ya se le había formado Un corolón de gente Por un lado Y un corolón de gente Por otro Que se le rimaban Y le decían ¿Qué onda, güey? Danos chance De entrar al baño Ya levántate Queremos pasar los demás Y no se quería levantar A nadie le daba chance Papito Te lo jurito Te lo jurito Que se empezaron A poner mal todos Porque ya se le hincaban No seas gacho Dame chance De entrar, güey Me estoy haciendo Se me sale todo Se me anda asomando El topo Quiero liberar a Willy Y el que estaba en el baño Pues ni más Ni más Al de este lado A ti tampoco Te doy chance Mira, se levantaban Con su retortijón A su lugar Bien sufridos Todavía en su lugar Se notaba Cómo les dolía Porque decían Dios mío Cómo me duele Aquí, aquí Yo dije Pues que se avienten Un pepto Pues yo creo Que el pepto Si se lo aventaron Porque el cuate De la guayabera Tuvo que sacar Hasta incienso Para quemar Todo aquel Cuando regresamos A los aerobics Apareció un cuate Con una charola Y todos Le echaban dinero A la charola Dije en la torre El de los cover Yo pegadito a la pared Como que la virgen Me hablaba despistando Que se pasa Y que no le vuelvo A dar Ahí Ya sé por qué Le echaban dinero A la charola Si Son las limosnas Nel Era la cooperacha Pal pomo Cooperacha pal pomo Si el de la guayabera Hasta sacó una copota Dijo Órale machines Déjense caer Papi Nos dejamos caer tantísimos Que hicimos dos filas Que filas Y se dio cuenta Porque hasta dijo Chin no va a alcanzar Saben que dichosos Los invitados A la cena del señor Dije Uff Ya estaba formado Y sin invitación Papi Imagínate regresarme A mi lugar Que oso Hasta dije yo De que se enfermo El osito De toes Además son corcuera Y ribadeneira Never in the life Miss away Pero que inteligente El de la guayabera Papi A un cuate Que estaba hincado Por un lado Lo puso a tocar Una campanita Para que no se oyeran Los hielitos Para no darnos Nos distrajo Váyanse conociendo Entre ustedes Y empezamos todos Contra todos Que onda wey Como estas Yo soy el teo Y tengo No te paso mi face Había una chava Yo creo que muy guapa Porque todo mundo Me la recomendaba Me decían Que la paz Este contigo Yo decía Mejor la lupita Me gusta un chorro Cuando regresamos A la fila No hombre Ya se la había chupado Todo y solito No nos dio Pero yo creo que Hasta daño Le hizo el vino Papi Porque dice El último Para eliminar Para eliminar Se tuvo que tomar Un Alcacel Ser así de grandote Cuando menos aprendiste A persinarte Dijo Si En el nombre Del papi Y del junior Y de la palomita blanca Que la verdad Es buenísima Como dice Si Gracias Gracias Ahí wey Ahí está el chavo Fresa Profeta Profeta Dereza Y de la growná Y de la Popeta Y de la Fua